Disfrutando del séptimo arte. Cine en compañía. Quien ha sido director de Lives with Grass de 2016. Inside en 2017. Y ahora nos presenta Simón. Diego, ¿cómo estás? Hola, Vladimir. Chévere. Gracias por tenerme acá en el programa con ustedes. Gracias. Gracias a ti por estos minutos. Cuéntanos un poco de tu trayectoria para la gente que no te conoce. ¿Cómo llegaste al mundo del cine? Bueno, yo me fui de Venezuela en el 2009. A los 15 años. Tengo 24 horas. Entonces terminé mis estudios en Estados Unidos. Fui a la universidad ya también en Boston. Pero estudié filosofía y finanzas. Y fue al graduarme que fue que me enamoré del cine. Y decidí, bueno, voy con todo al cine. Entonces estoy ahorita a hacer la maestría. Sí, antes de esto te gustaba, Diego. El cine, porque, a ver, filosofía, finanzas. Luego, ¿cómo te metes en todo este mundo? Fue un descubrimiento. Pero en verdad fue en esos cuatro años de universidad. No es que desde pequeño tenía un ojo al cine. En verdad no. Pero fue a través de la filosofía por ciertos libros que había leído. En particular Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Y vi una película de Woody Allen, Match Point, que tenía muchas similitudes con el libro, que es de mi autor favorito. Y ahí fue que se me abrieron los ojos al cine. Y ahí empecé a ver más películas. Y ya con un ojo distinto. Entonces en esos cuatro años me fui nutriendo del lenguaje cinemático para ya al finalizar mis estudios a los cuatro años. Y dije, ok, chévere. Pero quiero hacer cine. Quiero hacer cine. Que dijo tu familia, Diego. Bueno, este muchacho ha estudiado filosofía, estudió finanzas y ahora se va a dedicar al cine. Eso es correcto. Bueno, por suerte tengo unos padres maravillosos que me han apoyado siempre con las decisiones que he tomado. Entonces, claro, también se dieron cuenta que era en serio. No era como, ah, de repente me dio por hacer cine. Después de cuatro años metiéndole un ojo y empezando a hacer, me compré una cámara, empezó a hacer cosas. Me apoyaron 100%. Entonces, claro. Vienes de Live With Grass 2016, de Inside. ¿De qué se trataban estos dos cortos? Bueno, el primero fue básicamente la primera cosa que he hecho, que fue todavía estando en Boston College, en mi primera prueba ahí, haciendo un cortometraje que, bueno, sabes, como una clase pequeña, lo escribí, lo edité, lo filmé, lo tuve que hacer yo, pero mi primer proyecto básicamente. Y el segundo fue acá allá en Los Ángeles, un proyectico que había que hacer para esta maestría. Entonces, es un corto experimental que es visual, no tiene diálogo, es explorando como visualmente el terreno psicológico de lo que es la depresión. Entonces, es tratar de traer a las visuales lo que se puede sentir al sufrir de una depresión. Eso fue lo que traté de cumplir con ese corto. Con este nuevo corto, Simón, que es la historia de un activista venezolano pidiendo asilo en los Estados Unidos, pues ya de alguna forma tienes tu tercer trabajo. ¿Por qué esta historia particularmente? ¿De dónde surgió? ¿Cómo entraste en contacto con ella? Bueno, esta es parte de mi tesis de graduación de la maestría. Entonces, ya de una iba a ser el proyecto más grande que he hecho. Entonces, al momento de decir, ok, ¿de qué voy a escribirlo? Bueno, veníamos en el año de protestas en el 2017, que pasó en Venezuela, que bueno, desde acá afuera también se sufrió bastante. Y entonces me toco que escribir y, sabes, nace este guión de esa frustración e impotencia de querer alzar la voz, hacer algo, contribuir de alguna manera a la causa de lucha de libertad por el país. Y especialmente viendo a todos estos jóvenes, estos chamos, que los veo y son de mi misma edad o hasta menores y dándole la cara en las calles y heridos, presos o matados. Entonces, quería hacer algo, algo al respecto. Entonces, bueno, empecé a escribir este guión, quería hacer algo de esta generación nueva de estudiantes, de jóvenes. Y nada, bueno, es como conectando ambas experiencias como venezolano, todo lo que está pasando con el país, pero también mi experiencia estando en Estados Unidos. Entonces, es como una combinación de un cuento de un venezolano, pero en territorio estadounidense. Y entonces empiezo a escribir el guión y ya cuando lo tenía bastante estructurizado, por casualidad, alguien me puso en contacto con un muchacho de Cumaná, que era un líder de su universidad, activista político, liderando las protestas, fue torturado varias veces en varias ocasiones y logró escaparse del país finalmente. Y cuando yo lo entrevisté por FaceTime, él llevaba como ya cinco meses desde que se logró huir del país. Entonces, lo utilicé mucho como inspiración y como escritor lo utilicé, claro, para preguntarle cómo se sentía en unas situaciones, cómo era su mentalidad ahora estando pidiendo asilo y todas estas cosas. Claro, como escritor, uno no puede pedir algo mejor que tener a alguien en la vida real que le haya ocurrido lo que le está ocurriendo a tu personaje. Entonces, este chamo fue mucha inspiración para el guión. Vale. ¿Y el nombre Simone es una casualidad o hay intencionalidad en él? Porque Simone es un nombre que significa mucho para nosotros, ¿eh? Sí, ¿no? Claro, sí. Intencionalidad hay. Que bueno, para mí es viendo estos muchachos, estos jóvenes que, como dije, dando la cara en las calles, para mí son pequeños libertadores, ¿no? Son todos luchando por una misma causa, la libertad del país. Y bueno, como tenemos un ícono tan grande, el libertador que nacimos en Bolívar, era como tratar de atar un lazo a alguien que es tan mitológico, icónico, a atar un lazo a estos chamos que, aunque son desconocidos, ¿sabes? No todos sabemos sus nombres, pero la lucha es la misma. Entonces quería darle como ese significado tan grande que tenemos como venezolanos con ese nombre a toda esta generación de muchachos que mi cuento no es de un chamo en particular que todos conocemos, es de cualquiera de estos que han dado la cara y que les ha tocado difícil. Sí. ¿Cómo se involucra Christian McGaffney en esta aventura que se llama Simón? También de manera bastante política de lucha. Ahora, yo lo conseguí por, estando acá en Los Ángeles, hicimos una manifestación, una protesta, cuando mataron a Oscar Pérez. Se hizo una manifestación acá en Los Ángeles, entonces yo voy y hay participando, y bueno, como somos muchos venezolanos ahí, y claro, muchos estamos en la industria acá del cine, conocí a una productora, a que le mencione el guión, y bueno, es que estoy buscando este perfil de actor, ¿sabes? Joven, bilingüe, venezolano. Y ahí fue que me dije, bueno, conozco a tal, a Christian, te pongo en contacto con él, mándame el guión, yo se lo mandé a ella, ella se lo mandó a Christian, y ya el día después, o a los dos días, Christian me escribió, mira, leí el guión, vamos a hablar, vamos a reunirnos, y nada, sí, entonces lo trajimos, cuando estamos haciendo las adiciones, él vino, hicimos una escenita ahí, y ya de una yo sabía que él era el indicado. Era tu Simón, en este caso. Diego, la gente que quiera ver sobre tu trabajo, y sobre todo, ¿qué le espera ahora a Simón? ¿Cuándo se estrena? ¿Cuándo lo podemos ver completo? Claro, bueno, la manera más fácil diría que sería por las redes en Instagram, en Instagram el corto tiene su propia página, que se llama simonshortfilm, arroba simonshortfilm, ahí estaremos poniendo todo respecto a prensa que se haga, a cuáles festivales va y cuándo va a salir. Y bueno, como funciona esto, ahorita que ya está completo, se mandará en festivales, primero tiene que estrenar allá, entonces serán varios meses de estrenos en festivales, y luego es que ya, bueno, se puede hacer, se puede publicar en algún lado para que ya esté abierto al público y cualquiera la vea, pero por ahora estamos en la etapa de festivales, así que todavía no es que se pueda ver en ningún lado todavía. Qué bueno. Diego, muchísimas gracias por estos minutos, muchísimo éxito con Simón y con toda tu carrera, que está, pues, apenas naciendo, ¿eh? Muchas gracias, Leven. Era Diego Vicentini, director, escritor de el corto Simón, que como él bien lo ha dicho, pues está en su etapa de ir a festivales, seguramente vamos a estarles actualizando el recorrido de este corto y cuando se estrene para las grandes masas.